...con una primera valoración del partido. Hola, buenas noches. Bueno, lo dije en la previa del partido, a meter más puntos que Bilbao no íbamos a ganar, y a meter más puntos que Bilbao no hemos ganado, la 25-80. Era un partido que si queríamos tener alguna opción a ganar el partido, debía ser atrás. Los dos primeros cuartos han sido muy, muy grandes por parte de mi equipo. También el criterio arbitral ha hecho que a lo mejor dejemos de estar lo duro que queríamos estar, con cuatro faltas en menos de dos minutos. Al principio del partido. Pero también algo que tiene que tener claro el equipo es que si quiere competir en la liga contra cualquiera, y más contra un equipo de la liga, como es Bilbao Basket, lo tiene que hacer desde la defensa y desde la actitud del minuto. En la segunda parte, por lo menos, el equipo ha tenido el orgullo de intentar competir el partido y ganar la segunda parte, como así ha hecho. Y me quedo con eso. El equipo sigue reaccionando ante las dificultades y ante los parciales adversos. Pero debemos mejorar mucho. Primero, el aspecto defensivo de la primera parte, para poder tener un 100 con un equipo de la liga fuera de casa, como es Bilbao Basket. Y también creo que el equipo debe dar un salto también en el aspecto ofensivo para conseguir mejores tiros y mejores tantos porcientos de tiros, porque la primera parte hemos vuelto a hacer, me parece, uno de 11 en triples. Me parece que, a memoria, vale. O sea, que al final está aquí. Me parece uno de 11 en triples. Y con ese tanto porciento difícil competir en esta liga. La segunda parte lo hemos mejorado. Y yo creo que un poco, ese es el camino. Espero que nos siga de lección para el próximo partido, que nos jugamos mucho, como si el partido fue elaborado el próximo domingo. ¿Alguna pregunta? Ha habido, en el segundo cuarto, el Bilbao Basket ha arrancado con Raúl López, Luns, Costas, Herbel y Mavro. ¿La diferencia ha sido los banquillos? ¿La diferencia de banquillos? Hombre, yo creo que Bilbao Basket tiene un equipo que tiene casi 14 jugadores, ¿no? Ha dado de baja dos esta semana para meter otros dos. Yo creo que es un equipo, a mí me gusta mucho la composición y también que tiene una profundidad de banquillos muy grande. Eso está claro. Estamos hablando de que el segundo va a ser Raúl López o el que sale de banquillos en los segundos vas. Estamos hablando que la rotación es muy, muy alta de Bilbao Basket y, repito, dando de baja dos jugadores este fin de semana para entrar otros dos jugadores como Arbel, ¿no? Y, al final, quiere decir, su potencial está claro y que, aunque tiene que jugar doble competición, al final tiene 13, ahora mismo, 13 jugadores que pueden jugar a un máximo nivel continuamente y no se nota nada las rotaciones, que yo creo que es algo muy importante para Bilbao ahora mismo. ¿Ha sido algo perjudicial para tu equipo que justo uno de vuestros puntales, el juego interior con Agustín, Sacuilis y Kurt, justo hoy el Bilbao Basket recuperara a Herbel y Mavro? Bueno, contra más madera hay ahí dentro, pero para nosotros eso está claro. Yo creo que él ahora mismo estaba siendo un poquito, entre comillas, el, digamos, no el punto más débil, ¿no? Pero solamente Fischer y Vanich en un momento dado estaban aguantando ese peso tan claro del juego interior. Yo creo que el contar con estos dos jugadores hace que la rotación aumente a cuatro jugadores, incluso en un momento dado te puede plantear hasta como un brujo de cuatro, ¿no? Yo creo que, claro que lo hemos notado, yo creo que nuestra fuerza en el juego interior, al final con tanta rotación, yo creo que se ha hecho difícil y lo hemos empezado más o menos anotando dentro, tanto con Kurtz como con James, pero luego poco a poco nos hemos ido diluyendo en esa faceta del juego que yo creo que es un equipo que tiene un juego interior importante para la Liga. Nada más preguntas, gracias. Gracias.